y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Iniciamos la semana con excelentes temperaturas, la máxima alcanzando treinta y un grados centígrados, un cielo medio nublado en el transcurso de la noche, el termómetro oscilando de los dieciocho a los veinte grados centígrados, hay probabilidad de precipitación en un veinte por ciento y la humedad en el ambiente de cincuenta por ciento. Para el día de mañana, martes, atención, nuevamente en el transcurso de la mañana, se viene el descenso en las temperaturas, el termómetro estaría marcando de doce a trece grados centígrados a las siete, ocho de la mañana, ya por la tarde la temperatura asciende alcanzando veintitrés grados centígrados, la probabilidad de lluvia en un diez por ciento y nuevamente en el transcurso de la noche habrá un descenso en las temperaturas marcando los dieciséis a los diecisiete grados centígrados. Para el día miércoles, veintiocho con veinte grados, un cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado y estas mismas condiciones van a continuar el día jueves, viernes, máximas se mantienen en treinta y tres grados centígrados, vuelven las temperaturas calurosas superando los treinta grados, las mínimas de veintidós a veintitrés grados centígrados, ya para el día sábado también estará predominando un cielo parcialmente nublado, la temperatura por la tarde de veintiocho grados centígrados y nuevamente por la mañana y por la noche, ambiente fresco, entre los catorce a los dieciséis grados centígrados. Lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional, hay el ingreso de un nuevo sistema frontal en el transcurso de esta jornada, es por eso mismo que para el día de mañana martes estaremos amaneciendo con temperaturas bastante frescas, este mismo va a estar ingresando por todo el norte de la República Mexicana, se va a estar desplazando por todo el noroeste y el noreste del territorio nacional y esto mismo está afectando con rachas de viento superiores a los cincuenta, sesenta kilómetros por hora para todo el estado de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y también gran parte del estado de Chihuahua. Le comento las temperaturas y condiciones para Tijuana un cielo despejado veinte con doce grados centígrados, al igual que para Chihuahua la temperatura por la noche oscilando de los once a los trece grados, la máxima entre los veinte a los veintiún grados centígrados, para Mazatlán un cielo parcialmente nublado, la temperatura por la tarde alcanzando casi los treinta grados centígrados, mínima de diecisiete, al igual que para Guadalajara trece con veintisiete grados, ya para Celaya un cielo despejado, también para Acapulco con temperaturas bien calurosas en el transcurso de esa tarde, treinta y uno con veinticuatro grados centígrados, allá para el territorio tejano, en el paso Texas, nuevamente el termómetro marcando un solo dígito en el transcurso de esta noche, ocho grados centígrados, la máxima solamente alcanzando dieciséis grados, para Macal en veintinueve con diecisiete y un cielo parcialmente nublado en Torreón y en Reynosa, las máximas de veintisiete a treinta y un grados centígrados, las mínimas que oscilan de los quince a diecisiete grados, y le comento que hay un nuevo canal de baja presión por todo el sur y sureste de la República Mexicana, y esto mismo también en el transcurso de la noche y para el día de mañana, estaría generando lluvias y un ligero descenso en las temperaturas. Para Veracruz, veintinueve con veinticinco, un cielo parcialmente nublado, en Tuxtla, Gutiérrez, se despeja al cielo, al igual que para Cancún, máximas de veintinueve a treinta y cuatro, mínima de veintidós grados centígrados, y por último le informo que para Mérida tendremos un cielo parcialmente nublado, la máxima calurosa, treinta y cuatro a treinta y cinco grados centígrados, y la mínima entre los veinticinco a los veintiséis grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente lunes.